Quiero estar con nosotros esta noche Muchas gracias a Paul y Silik por invitarnos En su vida de 30 aniversario de Focus Es un honor para nosotros De honorar la memoria de Sean Roller De Sean Roller Es la última canción para nosotros Y para ustedes Es tu última oportunidad Circle Pit Headbound What about the fuck you want This is Omnipresent Perception I love death Come on Come on Come on Come on Come on Come on ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!